Hola a todos, bienvenidos, soy FC Potter Bueno, como habéis visto en el título, este vídeo es muy especial porque es la primera vez que voy a hacer un vídeo como estos que, como veis, el título es ¿Cómo hacer vuestro propio tapete? He puesto ese título, pues, para llamar vuestra atención porque voy a explicar ahora cómo os lo vais a hacer Tengo una persona, ¿vale? Se llama Iván Gallardo Moreno Debajo de mí, veis el nombre, y en la descripción también, ¿vale? Que ahora comentaré Que me ha mandado este tapete ¿Vale? Aquí lo voy a enseñar, no sé si se verá entero porque es grande Como veis, es un tapete personalizado Totalmente de goma O sea, como los de Yugi No son malos, son buenos O sea, no sé si se verá en la cámara Es un tapete de goma Grosor Se puede doblar, o sea, no es fieltro Se puede doblar perfectamente Totalmente como los de Yugi, ¿vale? Como veis, uso un dibujo personalizado De alta calidad Todo perfecto Y sin publicidad de Yugi ni nada Simplemente para vuestro propio dibujo Y decís, ¿y cómo se consigue esto? Pues bien Tengo aquí una chuleta que se me ha caído Iván Gallardo Se dedica a hacer tapetes ¿Vale? Es un as del Photoshop Que yo lo he visto Mira, envidia Porque yo no sé manejar el Photoshop Le encargáis un tapete a él ¿Vale? Y él os hace un diseño Para vuestro tapete Siguiendo unas condiciones Yo ahora voy a leer las condiciones Que las tengo aquí apuntadas Y podéis conseguir vuestro propio tapete Por un precio económico Y totalmente certificado hasta vuestra casa Y ya veis Que la calidad es alta O sea, es perfecto para jugar Si queréis un tapete con vuestro nombre Claro, podéis poner lo que queráis O sea, vuestro nombre Vuestro nick O sea, exactamente lo que queráis ¿Vale? El dibujo que queráis Si queréis poner cartas mágicas Cartas de trampa Así puestas Exactamente lo que queráis Él os hará el tapete Como vosotros le digáis Voy a leer las condiciones ¿Vale? Las medidas y todo eso A ver Para buscarle a él Ya os he puesto aquí el nombre Iván Gallardo Moreno Le podéis buscar Tanto en Twenty Como en Facebook Yo recomiendo que la gente de España Lo meta en Twenty Que es donde más está él Donde más se relaciona Para hablar Para enseñar los tapetes de muestra Que tienen sus fotos En Twenty Iván Gallardo Moreno Lo agregáis con ese nombre Que os aceptará sin problemas Y si tenéis Facebook también Lo queréis agregado al Facebook Con el mismo nombre Lo podéis buscar en Facebook Y lo agregáis La gente de Latinoamérica Que no es de España Que no sabe lo que es el Twenty Porque es una red de aquí de España Luego agregáis a Facebook directamente Se mete un poquito menos Pero también podéis contactar con él Y preguntarle vuestras dudas ¿Vale? Como digo Puedes buscarle por el nombre De Iván Gallardo Moreno Tenéis ahí como dice Información sobre tapetes de hechos Diferentes modelos Solo tenéis que preguntar Y él gustosamente Os resuelve cualquier duda Información del tapete ¿Vale? El coste del tapete Sería 30 euros Más gastos de envío Que dependería del modo del comprador ¿Vale? Eso ya os ponéis de acuerdo con Iván Y os lo... Os quedáis en algo O también recogida en mano Que si sois de la parte de Sevilla Que es de Iván Pues podéis quedar para recoger en mano Material Es exactamente el mismo que el de Konami Como ya os he enseñado Totalmente lavable De goma Que no es de fieltro Que hay mucha gente por internet Que viene tapetes de fieltro De estos malos Este no Este es de goma Exactamente de goma Como los de Yugi Exactamente perfecto O sea, yo me quedé asombrado De la cantidad que tiene Totalmente perfecto No se despega ni nada O sea, totalmente impreso Como digo ¿Veis? Con qué facilidad es de goma Pues los de fieltro no se podrían doblar Este es totalmente maleable Totalmente lavable Y perfecto Y el dibujo está chulísimo Sigo Medidas 35 de alto 47 de largo Es un poco más pequeño que los de Yugi Que los de Yugi son casi 60 O sea, será un trocito más pequeño Y 0.15 de grosor ¿Vale? 0.15 es de la goma Modo de realizar el pedido Atención De todas formas Debajo de la descripción Tenéis las instrucciones Y también podéis leer las instrucciones En su 20 Que también lo tiene escrito en el perfil ¿Vale? Os leo Para realizar un pedido Primero contactar conmigo por privado O sea, con él Conmigo no Con Iván Con Iván Gallardo Por 20 o por Facebook Se paga 20 euros por adelantado Para gastos Y básicamente pues Para que la gente no se sea atrás Porque esto, vamos a ver Tiene un coste de mano De obra Tiene que hacer un dibujo Cuesta muchísimo tiempo Porque Photoshop No es mágico O sea, tienes que darle al botón Tienes que darle Entonces se paga primero 20 euros Pero adelantado Totalmente seguro Y totalmente fiable No vais a pagarle 20 euros Y vais a aparecer No, no, tranquilos Es fiable Ya lo digo yo Que tengo este tapete Y otro que dé encargado O sea, que es fiable 100% Os lo aseguro Una vez acabado el diseño Lo colgará en su álbum Tapetes En Twitter En 20 o Facebook Y la posterior etiqueta Y mensaje privado Para que tú Si lo compras Puedes verlo Y darle el visto bueno Antes de imprimirlo ¿Vale? O sea, él os hace un dibujo Y hasta que no estéis De que os gusta 100% No os lo imprime Claro, primero hay que pagar Los 20 euros Para que él Empiece a dibujar Porque Si no Es tiempo perdido Que él tiene Obviamente Y la gente se hace atrás Primero se le paga Por adelantar un poco Él trabaja Os enseña el dibujo Hasta que vosotros Estéis 100% De decir Ese Porque yo le he pedido Un tapete también De Vanguard Y hasta que no he querido Que esta viera como estuviera Perfecto Me la ha retocado Como yo he querido Es un buen chaval Una buena persona Y realmente es muy trabajador Y la calidad es muy alta O sea Poco más puedo decir ¿Qué más? Cuando esté acabado El proceso de producción Que es imprimirlo Llevarlo o tal Procederé a revisar La terminación Para que vayáis enviando Los 10 euros Que falta más El gasto de envío ¿Vale? Una vez Recibido el dinero El tapete Se enviará a su correspondiente dueño O en su defecto Se entregará a las tiendas Que él frecuenta Que se llaman Mikami Little Tokyo Y Raccoon Games Son tiendas que Por Sevilla va Y si sois de Sevilla Orrededores Pues podéis quedar con él Para ahorrar los gastos de envío Los datos de la cuenta bancaria También los tengo aquí Pero no los voy a poner por aquí Porque es un dato privado ¿No? En Youtube lo ve mucha gente Entonces lo mejor sería Que contactaréis con él Para hacer el ingreso Del dinero Si queréis hacer Un pedido de tapetes ¿Vale? Como digo Para contactar con él Iván Gallardo Moreno En Twenty Y Facebook Recomiendo Twenty Si lo prefieres Puedes hacer el pago A través de Paypal En la cuenta de Firamir Arroba Hotmail Debajo de la descripción Tenéis la cuenta también De Paypal Firamir Arroba Hotmail Si el ingreso Se hace de esa forma Tened en cuenta Hay que añadir un euro A la cantidad A emitir Porque es lo que cobra Paypal Si tú quieres que Iván Empiece un tapete En vez de 20 Envíale 21 Porque ese euro Se le va a quedar Paypal ¿Vale? La forma más rápida Es a través del giro postal Que es instantáneo Y fiable Un giro inmediato De correos Si eres de España En correos Hacen un giro inmediato Que tú vas a correos Le das el dinero Más una comisión Te dan un papel blanco Con una clave Y tú ya ese papel Pues con esa clave Se lo das a Iván Y con su DNI Pues irá A coger el dinero Y empezar el trabajo Si alguien tiene alguna duda Porque yo lo he explicado Así un poco por encima Porque siempre os queda Alguna duda Pues contactar con Iván ¿Vale? Desde tu entero Facebook Ya os he dicho Que él lo responderá Pues en menos de un día Si no pasa nada El material Tiene que pillar la goma Porque claro Primero es dibujar el tapete Pero luego hay que pillar el material ¿Vale? Que le cuesta llegar a él Entre 6 y 10 días ¿Vale? Una vez que ya tenga el dibujo Pues puede que hasta que Lo toque imprimir Todos los tapetes y demás Sean dos semanas ¿Vale? No os preocupéis por si tardar dos semanas Porque esto lleva su tiempo ¿Vale? La perfección cuesta Para ver los proyectos terminados Os metéis en su Twitter Y en Facebook Y le dais a la carpeta Tapetes En tapetes Tenéis los proyectos ¿Vale? Y un abrazo para todos Me manda aquí En la última línea Yo creo que he respondido Todas vuestras dudas De todas formas Os voy a enseñar el tapete Una vez más ¿Vale? Este diseño Una cosa más Este diseño es exclusivo Solamente lo tenemos Iván y yo Con lo que nadie le diga De hacer este tapete Porque ya sé que os gusta Pero este tapete Es solo de Iván y mío ¿Vale? Es el que me ha regalado Para presentar El tapete Resumiendo Para conseguir vuestro propio tapete Twenty y Facebook Iván Gallardo Moreno Le buscáis ahí Contratáis con él Cualquier duda que tengáis Le mandáis un privado Y él os lo responderá gustosamente Podéis elegir el dibujo que queráis Si queréis que ponga Mágica trampa Y monstruos Deck y demás También os lo pone Todo lo que queráis Él con su arte Y habilidad mágica Para el Photoshop Realmente os hace un tapete De la leche El mío también está En la cuenta De Twenty y de Iván Si os lo agregáis Para pedirle y demás Veis un tapete de Vanguard Ese es el que le he pedido yo Que está realmente chulo Verlo Y yo creo que eso os gustará Tanto como para Yugi Como para Vanguard Os gustará realmente La calidad El dibujo O sea que es que ¿Qué más puedo decir? Y que es mejor que un tapete Que ponga tu nombre Y tenga un dibujo ahí Cachando Entre comillas Más que en vez del dibujo De Yugi y demás Un dibujo como este Estaría guay ¿No? Si imagináis un dibujo Como este en el tapete Estaría guay ¿Verdad? Es el de Fátima Es el de Fátima El vídeo anterior Bueno No tengo más cosas que decir Cualquier duda Ya lo digo Twenty o Facebook De Iván Gallardo Moreno Él hace tapetes 20 euros por adelantado Puedes pagar por Paypal Por giro de inmediato De correos Y para Latinoamérica También Os podéis ir en contacto con él ¿Vale? Como digo Dedo up Por el tapete Espero que os guste Desde luego Yo recomiendo que Si hacéis un tapete Os gustará de serio Porque la calidad es muy buena Y los dibujos son realmente Alta calidad Le dais dedo ok Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima